Alaba al Señor, junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Alaba al Señor, junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Alaba al Señor, junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Alaba al Señor, junto con María, verás que te llenas de paz y alegría. Bien, queridos hermanos y hermanas, Dios me los bendiga. Saludos desde la comunidad redentorista Parroquia San Antonio de Padua, de esta linda ciudad de Guayama. Recordar, viernes tras viernes nos unimos en la devoción muy linda de nuestro pueblo, la devoción a nuestra Madre y la Virgen María, bajo su advocación siempre de Madre del Perfecto Socorro, la Madre de todos nosotros los seres vivientes. Los hermanos de Rosario siempre mantienen viva el amor a nuestra Madre por medio del saludo que siempre se le suele hacer a nuestra Madre y la Virgen María. Unirnos a la oración ferviente y viva de toda una comunidad de fe. Uniéndonos en común alegría, saludamos con gozo a nuestra Madre, como siempre solemos hacerlo, con el cariño que nos une a ella como nuestra Madre. La Madre buena, fiel, cercana, que nos asiste en todas nuestras necesidades espirituales y que siempre ora e intercede por nosotros ante su Hijo Jesús. Así que les invito con fe, con alegría y con gozo a unirnos en oración a nuestra Madre, saludándola con cariño y que podamos meditar y vivir este rosario. Igualmente todos los rosarios que hagamos por el bien de nuestra comunidad, por el bien de nuestra familia y por el bien de nuestro pueblo y las necesidades espirituales y materiales de nuestra comunidad de fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas devotos de nuestra Madre y la Virgen María, todos los viernes de una manera muy particular, oramos con amor y miramos a María aún más cercanos por medio del Santo Rosario. Nos unimos a toda la comunidad que nos escucha por medio de las redes sociales y que nos acompaña en este momento de oración. Hoy, viernes 20 de noviembre, nos acercamos ya mucho más al tiempo del Adviento y oramos con nuestra Madre, la Virgen María, que es la Madre del Silencio, la Madre de la Espera, la Madre de la Escucha. Y podemos hacer como ella, que reconoce con humildad la obra de Dios y el proyecto que Dios ha realizado en ella. Por eso todos nos hemos reunido aquí nosotros en la capilla de los misioneros redentoristas y ustedes se reúnen en la capilla de su hogar, de su familia, y juntos y juntas oramos con amor a nuestra Madre, la Virgen María. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, de día de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Virgen Santísima, purifica nuestros labios y nuestro corazón para rezar con amor este Santo Rosario, el que humildemente vamos a ofrecer por sus intenciones particulares y por las intenciones particulares del mundo entero. Primer Misterio Doloroso, la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Ofrecemos este misterio por todas nuestras familias, para que el Señor tenga misericordia, les bendiga y les proteja. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La paz, oh nuestro Padre, cada día, perdona nuestras ofertas, como también nosotros nosotre, el amor de nuestro vientre, la noche está en la presentación, y víbranos de la muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros a todos, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros a todos, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros a todos, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros a todos, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Amén. Ave María purísima. Viva Jesús sacramentado. Que viva el portado sea amado. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Segundo Misterio Doloroso Ofrecemos este misterio por la paz del mundo, por las intenciones mensuales del Santo Padre Francisco y la recuperación de Puerto Rico y la culminación del COVID-19. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro mal de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas. No dejes caer en tentación, elébranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, criadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, criadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, criadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria en principio, a la y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparamos y nos lloramos. Ave María Purísima, sin pecados de misericordia. Viva Jesús, sacramentado. Que vive y por todos los siglos. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Tercer misterio doloroso. Jesús es coronado de espinas y burlado. Ofrecemos este misterio por un aumento de vocaciones a la vida consagrada, para que la iglesia pueda cumplir la misión del proyecto de Cristo en todo el mundo para la gloria de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan, cataluña. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que atenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hidro y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Ave María purísima. Sin pecado concedida. Viva Jesús sacramentado. Y al Hidro y a todos, sea amado. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Cuarto Misterio Doloroso Jesús lleva la cruz al Calvario. Ofrecemos este misterio por los hogares y las familias que están pasando por un momento difícil. Por el ministerio de la pastoral familiar. Y por bendiciones en la renovación carismática. Para que Dios nos continúe bendiciendo en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de la gloria. Perdona nuestras fuerzas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Comer en el principio, a la y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, purísima. Sin pecado, no se venida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Quinto misterio doloroso. Jesús muere en la cruz en medio de dos ladrones. Ofrecemos este misterio por los misioneros del Santísimo Redentor y por la provincia de San Juan, Puerto Rico, para que tengan la salud, la energía y la bendición de trabajar en la misión del Redentor con gran entusiasmo y santidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de la vida, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Alégrate María, llena de gracia al Señor es contigo, bendita tu vera entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia al Señor es contigo, bendita tu vera entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia al Señor es contigo, bendita tu vera entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia al Señor es contigo, bendita tu vera entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia al Señor es contigo, bendita tu vera entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia al Señor es contigo, bendita tu vera entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia al Señor es contigo, bendita tu vera entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia al Señor es contigo, bendita tu vera entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia al Señor es contigo, bendita tu vera entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena de gracia al Señor es contigo, bendita tu vera entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como el principio, y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, y Madre de misericordia. Que la vida no te ampara, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que viva Jesús sacramentado. Que viva y que todo sea mago. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva las almas al cielo, especialmente las malcitas de tu misericordia. Amén. Música Quiero caminar contigo, María Pues tú eres mi madre, eres María Tú eres para mí el más grande ejemplo de esa mentira reunida. Quiero caminar contigo María, no solo un momento, todos los días necesito tu amor de madre, tu intercesión. Ante el Señor, guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, ave María, voy a tu fresco toda mi vida. Para alcanzar las virtudes de fe, esperanza y caridad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recorrimos a vos. Dios te salve María, hija de Dios Padre. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recorrimos a vos. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Una salve al Inmaculado Corazón de María por todos los enfermos del COVID-19. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce Siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las gracias y las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos y hermanas, ahora nos disponemos a mostrar nuestra alegría a la Madre del Perpetuo Socorro, saludándola, diciéndole con gozo las letanías. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Virgen, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega con nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega con nosotros. Madre Purísima, ruega con nosotros. Madre Castísima, ruega con nosotros. Madre Virginal, ruega con nosotros. Madre Sin Mancha de Pecado, ruega con nosotros. Madre Inmaculada, ruega con nosotros. Madre Amable, ruega con nosotros. Madre Admirable, ruega con nosotros. Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Madre del perpetuo socorro, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso digno de honor, Vaso insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Casa de oro, Arca de alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los que confiesan su fe, Reina de las vírgenes, Reina de los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asulta al cielo, Reina del santísimo rosario, Reina de la paz, Reina de los 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 re Padre de Dios, amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna, te rogámonos con sedas que, meditando estos misterios de Santo Rosario, de la bienaventurada Virgen María, imitemos los que nos enseñan y alcancemos los que nos prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un Padre nuestro, Ave María y Gloria, por su santidad el Papa Francisco, y para ganar las indulgencias de este Santo Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un credo al sagrado corazón de Jesús. Oramos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oración Omnipotente y sempiterno Dios, que con la cooperación del Espíritu Santo, preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María, para que fuese merecedora de ser digna morada de tu Hijo, concédenos que celebremos con alegría su conmemoración, por su piadosa intercesión, seamos liberados de los males presentes y de la muerte eterna. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Oración por los moribundos Oh misericordioso corazón de Jesús, abrazado al ardiente amor de las almas, te suplicamos por la agonía de vuestro divino corazón, y por los dolores de vuestra Inmaculada Madre, que la veis con vuestra sangre a todos los pecadores del mundo, que estén en agonía y que tengan que morir en esta bendita noche. Amén. Corazón agonizante de Jesús, ten misericordia de los moribundos. Corazón agonizante de Jesús, ten misericordia de los moribundos. Corazón agonizante de Jesús, ten misericordia de los moribundos. Consagración a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta noche, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme, como cosa y posesión tuya. Amén. Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recorrimos a vos. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación mía. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes Madre mía. Échanos tu bendición, todas las horas del día, y también las de la noche, Virgen Sagrada María, para morir en tus brazos, y en tu amable compañía. Con gozo y con alegría, recemos Virgen Sagrada, que siempre fue inmaculada, vuestra concepción María, que siempre fue inmaculada, sin pecado concebida. Y si en algo te ofendimos, perdónanos, Madre mía. Échanos tu bendición, que nosotros la recibimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, que nos diste a tu Madre Santísima, para que con el título insignia, de Madre del Perpetuo Socorro, la venerácemos, te suplicamos lo que imploramos, con frecuencia a su maternal favor, participar constantemente, de los frutos de tu redención, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. A cada invocación responderemos, Madre del Amor, ven en mi socorro. Madre del Amor, ven en mi socorro. O Madre del Perpetuo Socorro, cuyo solo nombre inspira confianza. Madre del Amor, ven en mi socorro. Si alguna esclavitud nos encadena el pecado para romperla, Madre del Amor, ven en mi socorro. Contra las seducciones del mundo y todo lo que nos oprime, Madre del Amor, ven en mi socorro. Si vivimos en la tibieza para que nos reanimemos, Madre del Amor, ven en mi socorro. En la recepción de los sacramentos y en el cumplimiento de los deberes de la piedad cristiana, Madre del Amor, ven en mi socorro. En todas las pruebas y trabajos de la vida, Madre del Amor, ven en mi socorro. Contra nuestra propia incontancia y para perseverar hasta el fin, Madre del Amor, ven en mi socorro. Para que siempre promovamos el amor y la fidelidad y la justicia, Madre del Amor, ven en mi socorro. Para que nuestra vida sea siempre Evangelio, Madre del Amor, ven en mi socorro. O Madre nuestra hasta el último suspiro, Madre del Amor, ven en mi socorro. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh siempre, Virgen gloriosa y bendita, San Miguel, hay cángel. Defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Madre del Verpeto Socorro, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San José Obrero, ruega por nosotros. protector nuestro San Alfonso María de Ligorio, intercede por nosotros para que en todas nuestras necesidades recuramos a nuestro Redentor Jesús y podamos proclamar con fe y alegría que en Cristo hay abundante redención y en María perpetuo socorro. En Cristo hay abundante redención y en María perpetuo socorro. Paz y bien y santa alegría, hermanos y hermanas, en Cristo y María, recordándole que todos los viernes, comenzando las siete de la noche, estaremos viernes de rosario desde nuestros hogares, rezando siempre y alabando y bendiciendo a nuestro Señor a través de rezo y contemplación de Santo Rosario a nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Dios te bendiga y te guarde y te conceda la paz. Amén. De seguro que este rosario ha sido de mucho provecho para todos nosotros. De seguro que la Virgen María está muy contenta con estas flores que le hemos obsequiado a ella que se merece esto y mucho más. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios les bendiga siempre. Ustedes sean los suyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches para todos y todas. Y sigamos cuidándonos porque la pandemia no ha terminado. Gracias. Para ti, Madre querida, con todo mi amor eternamente bendita. La escogida entre las mujeres fuiste tú y en tu vientre se engendró por el misterio de la encarnación El que quita los pecados, cordero de Dios Dios te salve, Virgen Madre de los hombres Llena eres María de gracia En este valle de las lágrimas, intercedes con amor Con la salvación del mundo ante el Redentor Seáis amada, seáis alabada Seáis invocada, eternamente bendita Mi esperanza, mi amor, mi madre y mi vida Oh Virgen del perpetuo socorro Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se le crea en tan preciosa belleza A ti celestial, princesa, Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía Échanos tu bendición, todas las horas del día Y también las de la noche, Virgen Sagrada María Para morir en tus brazos y en tu amable compañía Dios te salve, Virgen Madre de los hombres En este valle de las lágrimas, intercedes con amor Con la salvación del mundo ante el Redentor Seáis amada, seáis alabada Seáis invocada, eternamente bendita Mi esperanza, mi amor, mi madre y mi vida O Virgen del perpetuo socorro Amén Amén Seáis amada, seáis alabada Invocada, invocada, eternamente bendita Mi esperanza, mi amor, mi madre y mi vida O Virgen del perpetuo socorro Amén Dulce Madre, no te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y solo nunca nos dejes Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Y Dios engendre en gracia a María La Virgen Santa Esposa de José Le pide que ella engendre al Mesías Por obra y gracia del Espíritu Y aquí la esclava del Señor Yahvé Hagas en mí según su voluntad Tú eres hermosa Te amamos con ternura Porque eres nuestra madre Por ser madre de Cristo Salvador Tú eres hermosa Te amamos con ternura Porque eres nuestra madre Por ser madre de Cristo Salvador Te amamos con ternura Gracias. Gracias.